Hola, soy Rubi Cristino, soy de la disciplina de natación, clasificación S10 y ubicándome en sexto lugar del ranking mundial. Bueno, he decidido que la natación es mi estilo de vida desde los seis años, pues no lo he dejado. Me visualizo dándole un triunfo a mi país. En cada entrenamiento lo sueño, lo vivo y lo disfruto. Y ha sido duro el proceso, hemos tenido altas y bajas como en todos los procesos que hay. He decidido muchas veces ya no seguir aquí, ya no puedo más con mi vida, hay veces, pero bueno, yo creo que el deseo de salir adelante es más fuerte que lo que te dice que ya no puedes hacer. Porque yo creo que ninguna persona es incapaz de hacer las cosas, tenga o no tenga una limitación física, confianza, serenidad, constancia y seguridad. Espero al público del mundial muchos gritos, mucha bulla, mucha animación. Es lo que a mí me gustaría, que la gente estuviera apoyándonos a todos mis compañeros, porque es la primera vez que se va a llevar un mundial aquí en México. Y bueno, yo creo que tenemos que hacer historia también. Atletas con capacidades extraordinarias.